Despertando los sentidos Y quiero presentar acá al señor Matías Cunio Que es domador ¿Qué tal Susana? ¿Cómo estás? Y a Marcelo Pérez Que él es un gran profesor de gimnasia Entrenador, entre otras cosas Pero también desbazador de caballos Hola Marcelo Buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por la invitación Estamos acá con Matías Bueno, qué placer Y que me cuenten un poquito De qué se trata este evento, a ver Bueno, primero que nada agradecerte por la invitación Para nosotros es un gran placer poder difundir lo que hacemos Y que la gente conozca un poquito más De qué se trata el tema de los caballos El tema de poder domar los caballos Diferenciarlo con lo que es la jineteada Que muchas veces piensan que el tema de la doma Está relacionado a la jineteada Esto es algo diferente Esto es poder preparar un caballo salvaje Para alguna disciplina ecuestre en particular Sea cual fuere Lo que nosotros buscamos Mediante este evento Es poder unir Diferentes profesionales Y poder mostrarle a la gente cuáles son las técnicas Que hay que aplicar para poder generar un binomio ¿Qué quiere decir un binomio? Es decir, la unión del caballo con el jinete Una buena unión Una unión en doble Eso es lo que están buscando con estos encuentros Eso es lo que estamos buscando con estos encuentros Que la gente aprenda que hay técnicas nuevas Que no están relacionadas con la violencia Que no están relacionadas con el sometimiento Son técnicas que mi abuelo ya lo decía Jorge Cuño Que él usaba mucho lo que es la doma india Los indios normalmente domaban mediante la confianza Mediante la paciencia Tenían mucha paciencia Y el vínculo que generaban con los caballos Era diferente al vínculo que tenían los europeos Ellos tenían un vínculo mucho más pasional Mucho más unido Entonces lo que nosotros queremos mostrar es Esas técnicas de amance Que el amance quiere decir Todo lo que es la parte de abajo De la conexión Y ya lo que sería montado Si usar las técnicas europeas de la equitación De cómo montar De cómo enseñarle el caballo Digamos de alguna forma más sencilla Lo que es la gimnasia Ya que ellos necesitan Soportar el peso nuestro arriba Ellos tienen que tener una formación De los músculos preparadas Para poder aguantarnos Y realizar cualquier tipo de movimiento ¿Y a qué edad se empieza a domar un caballo? Normalmente se estipula que a los 3 años Ya se puede empezar a trabajar en un caballo Nunca tenemos que dejar al caballo Dejarlo de que sea potro Siempre tiene que tener ese contacto con el campo Y ser potro durante un tiempo Para poder formar esa personalidad Que nosotros necesitamos de alguna forma salvaje Que es lo que necesitamos del caballo ¿Y de qué se trata la doma? La doma se trata, como decía De generar un vínculo con el animal Que el animal te tome como un líder Los caballos Hay un método Que se llama Joina Los caballos viven en manada Y dentro de la manada Como todas manadas Hay líderes Los líderes son Las yeguas más viejas Que son las yeguas madrinas Que son las que mandan Las que van adelante Y los padrillos machos Que son los que van atrás Siempre esos son los que mandan Y el caballo obedece A esos dos referentes Ya sea para ir a determinados lugares Ya sea para ir a tomar agua ¿Qué agua tomar? ¿Qué agua no tomar? Ya que son los más viejos ¿Qué inteligente? Y la naturaleza es recontra inteligente Son animales súper inteligentes Comprenden todo rapidísimo Entonces la idea nuestra es Ponernos en el rol de esa yegua Y poder lograr que los caballos Hagan lo que nosotros pedimos Pero de una forma Donde hay un vínculo de respeto Que nos tomen como líder Y no que nos vean como amenaza Mediante eso Todo lo demás Se hace todo más fácil Además que a través de los caballos También hay muchas técnicas ahora De ayuda para chicos con problemas Eso es importantísimo Nosotros tenemos Estamos abriendo ahora Un IP que se llama Cluecus Que los invitamos a que lo conozcan Está en las redes sociales Como Cluecus en Instagram Bueno, nos juntamos con Marcelo Profesor de Educación Física Yo también soy profesor de Educación Física Y vemos que la equitación Es importantísimo En las personas y en el físico Porque busca de una rectitud De la espalda De una posición de las piernas Entonces todo eso para los chicos Con capacidades diferentes Es importantísimo Porque los estimula No solo de la parte física Sino de la parte emocional A la hora de relacionarse Con un caballo Es impresionante Yo he tenido la oportunidad De ver gente Con Dificultades motrices A la hora de relacionarse Con los caballos ¿Cómo cambian? Es impresionante Ver el cambio que realizan Las posturas y demás Es una cosa impresionante Escuchame Marcelo ¿Cómo nace tu amor por los caballos? Y esto de ser desbasador Que me interesaría Que me cuentes qué es Bueno Como todos saben Yo vengo de campo Mis familias de campo Mis abuelos son de Balcarce Bueno, ya es como que en la sangre Lo traigo Por ahí no llegué todavía a ser domador Que Matías está haciendo Mi maestro Me está enseñando las técnicas Pero siempre me gustaron los caballos Y me empecé a interiorizar A raíz de un caballo De una amiga Donde vimos el vínculo Que había creado Y dije Qué interesante Qué bueno Porque es un amigo Un poquito más grande De lo que uno puede llegar A tener un perrito Que no es un perro Pero que un caballo te siga Y que confíe en vos Es algo Muy fuerte Una conexión increíble Es una conexión muy Entonces Me empecé a interiorizar Y nos conocimos con Matías Nos hicimos muy amigos Y él me fue Y me está pasando información De cómo ir ganándose La confianza El respeto Y de ser un buen equipo Humano caballo Y a mí Lo que siempre me interesó Fue Cómo cuidarle Los pies Porque digo Algunos están con herradura Entonces me fui interiorizando Con distintos cursos Y bueno Me encanta Poder ayudar Al caballo Cuando tiene Los vasos crecidos Hacer un buen recorte Ayudarlo A estabilizar Su cuerpo Y como No todos los caballos Tienen una postura Correcta Son iguales que nosotros Algunos tienen Como nosotros Pie plano O las pernas Medias chuecas Entonces de qué manera Podemos ayudarlo A estabilizar Y poder seguir adelante Sin cambiarle la estructura Motriz De su falla natural Este Mediante Unas herramientas especiales Que no son Comunes Las herramientas Se le hace un corte Es como las mujeres Cuando van a hacerse las uñas Bueno Ellos lo mismo Se cuidan las uñas Para eso estamos los desvasadores Porque están los herradores Donde Evalúan Si dejarlo descalzo Dejarlo descalzo Es No ponerle herradura Dejarlo con el vaso al aire Y que se vaya Este Manejando De forma natural De forma natural Pero Cuando se utiliza un caballo Para alguna Este Alguna carrera Algún deporte específico Que hacen ellos Como saltar Jugar al polo Carreras De hipódromo Si Si se los tiene que errar Con una herradura especial Para cada tipo de De deporte De ellos Y ¿Qué métodos usan Para domar? Mati Hay Hay muchos métodos Yo creo que Bueno Refiriéndome a mi abuelo Que fue el que arrancó Nuestra familia con esto Vos también sos de campo Sí El campo de toda la vida Familia de campo Mi abuelo domador Mis tíos domadores Mi padre domador Y seguimos con la tradición Esa pasión Ya la tenés en la sangre Es una pasión Que la tenemos en la sangre Yo considero que Hoy hay muchos diversos Tipos de doma Doma natural Doma racional Yo creo que la doma Se divide en dos La buena y la mala Sí La doma para nosotros Significa La buena Es cuando el caballo Una vez terminado De domar Terminado de avanzar Tiene que servir Para lo que el dueño Precisa que sirva Para la actividad Que precisa Sea campo Sea para jugar al polo Sea para saltar Para hacer adiestramiento Para andar con chicos A la hora de domar Los clientes vienen Y lo primero que preguntamos Es ¿Qué necesitas? ¿Qué es lo que vas a buscar De este caballo El día de mañana? Si vos vas a buscar Salir para andar de cabalgata Con tus hijos Que están aprendiendo Yo necesito entregarte Un caballo sumamente manso Sumamente obediente ¿Sí? Y manso No un caballo con Mucha energía Quizás ¿Sí? Algo más tranquilo No está preparado para correr Ni saltar Sí O hacerlo Pero de una determinada De una forma mucho más tranquila Entonces Nosotros la doma Consideramos que se divide De esa forma La buena y la mala La que sirve Y la que no sirve Y entendemos Que mediante Estas técnicas Que contábamos recién Normalmente siempre sale Bueno O sea Es muy difícil Hacer las cosas mal Cuando se hacen con paciencia A cada caballo Hay que darle un tiempo Son seres vivos Aprenden igual que nosotros Nosotros hay chicos Que aprenden De una forma en el jardín De una forma más lenta Otro más rápida En la primaria Capaz que se invierten Y otro va más rápido Y el otro va más lento Los caballos son seres vivos Hay que entender Que son seres vivos Tienen emociones Tienen sentimientos Piensan Son sumamente inteligentes La naturaleza La tienen mucho más adentro Que nosotros Entonces pueden entender Las cosas más rápido O olfatearlos O anticiparse a cosas Que ven que pueden pasar Que nosotros No la podemos ver Entonces todas Esas cosas A la hora de domar Hay que tenerlo muy en cuenta Y a la hora Y a la hora de preparar Un caballo ¿Y el costo Que tiene domar Un caballo? El costo que tiene El costo que tiene Yo creo que primero Lo que hay que hablar Es qué costo tiene El hacerlo mal ¿Sí? El costo que tiene El hacerlo mal Es gravísimo Es arruinar la vida De un animal Y es hasta posiblemente Poder arruinar La vida de una persona Entonces El costo que tiene Varía según domador Normalmente Nosotros estamos cobrando 5.000 pesos por mes O 6.000 pesos por mes ¿Sí? Lo que es la doma Ahora se asegura De que el caballo Está sano ¿Sí? De que se lo mantiene De una forma impecable Se lo trata Como si fuese un hijo ¿Sí? En el lugar Donde nosotros estamos El caballo Come una comida especial ¿Sí? Ya sea ¿Dónde están ustedes? Nosotros estamos En la zona de Pilar En Villa Stolfi ¿Sí? Y como te digo Son 5.000 pesos por mes Y el caballo Se asegura Que sale impecable ¿Sí? Con las técnicas Que necesita saber Toda la mansedumbre Que necesitamos De un caballo Uno sería que Por ejemplo Yo Uno de mis hijos Quiere tener un caballo Compro un caballo Sí Y voy Y lo llevo Y lo dejo con vos Tres meses Vamos a suponer Mínimo Normalmente En un caballo Nosotros lo que aconsejamos Es dejarlo un año ¿Sí? Un año Hoy el tema De la competencia Exige a los domadores Hacerlo mucho menos tiempo Son 6 meses Pero porque el polo Exige eso Porque todos están más exigentes Como se venden los caballos Para determinadas disciplinas Tratan de acortar los tiempos Lo ideal En un caballo Es tenerlo un año Porque se lo trabaja Tres meses Se lo larga al campo Se lo vuelve a agarrar Y ve si aprendió Exactamente Ver si aprendió Si no aprendió No hay que taladrarle Un caballo a la cabeza Hay que dejarle los tiempos Pero De todas formas Si quieren aprender Andar a caballo Que es lo que hacemos En el límico Pueden comprar un caballo domado No hace falta comprar Un caballo a potro Pueden comprar un caballo domado Ya tenés caballos Como en venta Exactamente Hay un montón de caballos Que están domados Que son súper mansos De determinada edad Que lo pueden traer Dejar a pensión Y tomar clases con nosotros Y asegurarse Que su caballo Va a estar en un cuidado Espectacular Que de todas formas No hace falta Volver a domarlo Eso es lo que queremos decir Ya están domados Lo único que tiene que hacer Es subirse Y capaz Tomar clases Para aprender a montar No, para empezar A tener esa relación Como dice Marcelo Ese vínculo Ese vínculo Entre tu caballo Uno ha visto películas Yo por ahí Tengo la suerte De ir a una estancia Y muchas veces Subirme a un caballo Que es en estancia San Seferino En Open Door Y tiene unos caballos divinos Y que realmente Están preparados Para el turismo Para los chicos Y todo Y bueno Como en otras oportunidades Siendo chico y todo Pero viste Que hay películas Que con una sensibilidad Y con tanto amor Con esos caballos Que realmente Creo que es un animal Tan noble Es de los animales Más nobles Que yo he podido Tener contacto Realmente sí Realmente sí Las películas sí Realmente transmiten eso Lo que pasa en los caballos Sobre todo es que La pasión Que nos rodea Absolutamente a todos Es enorme Es enorme Es Mi mujer Que no es muy ducha Del tema Normalmente se aburre En las charlas Porque claro Nuestros amigos Son todos de caballo Y cada vez que nos juntamos Y hablamos de caballo Entonces es como Pobrecita Se vuelven locos Pero sí hay una pasión gigante Una pasión gigante Pero ver solamente Simplemente el animal En el campo Y todo Da una ternura Da una sensación Realmente muy linda No sé Por lo menos a mí Me produce ese Es muy lindo Y a medida que uno Lo va conociendo Y él te va conociendo Va ganando confianza Y a medida que va confiando Cuando vos lo vas a buscar Él te reconoce Yo voy a dar un ejemplo De mi caballo Se llama zorro Esto negro Con un rayito Acá en la frente Y yo cada vez que voy Le silbo Y el tipo Reconoce el silbido Y levanta la cabeza Y me busca Y no es que yo voy con comida Y que me ve como comida Y dice Ah no Ahí viene la comida No, no Ya sabe Yo voy con el bozal Porque sabe que lo voy a agarrar Y yo lo espero Y el tipo Viene solo Y viene a buscar O sea Me confía en mí Porque creamos ese vínculo Y eso es maravilloso Y en Argentina Hay buenos caballos ¿No? Sí Y sobre todo Hay buenos domadores Hay buenos jinetes Hay excelentes caballos Sobre todo En lo que es el polo Sí Claramente somos Los mejores En lo que es el polo En adestramiento Andamos muy bien también Y es alto también Pero La Argentina es un país Que se hizo de a caballo Así que Y jinetes No faltan Hay una cantidad De jinetes bárbaros Con mucha Hay mucha Mucho conocimiento Mucha gente nueva Que quiere aprender Que eso es importantísimo Por eso los invitamos Al evento Y el evento en sí ¿Tiene un costo? ¿Cómo es? El 11 de junio ¿Cómo se va a realizar? El evento El evento Lo han armado Con un costo De 1500 pesos Que realmente Para lo que hoy Son los cursos Es muy accesible Porque lo que han buscado Es que todo tipo de gente Pueda acceder Y interiorizarse Un poquito más Se realiza en el Club Hípico Argentino De Buenos Aires Que bueno Es uno de los hípicos Con más historia De Buenos Aires Así que eso es importantísimo Y está en la ciudad de Buenos Aires Puede venir Todo el mundo Muy fácil acceso Y van a ver Tres domadores Que son Juan Ignacio Recio Un chico de Bahía Blanca Que doma mucho para Polo Un chico que doma Hace muchísimo tiempo Y anda muy bien Nicolás Otelo Que es de la ciudad De Bragado Y bueno Y yo que soy Matías Cunío De Pilar Ustedes son los tres mejores domadores De Argentina No 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 Nos falta Nos falta mucho Nos falta muchísimo Hay unos domadores La verdad que Bárbaros Increíbles Que bueno Mucha gente los conoce No hace falta nombrarlos Pero la verdad que hay Una cantidad de gente Que anda muy muy bien A caballo Lo bueno de los caballos Es que nunca se deje de aprender Así que Eso es lo bueno No hay techo No hay techo Siempre se puede Se puede seguir aprendiendo Y bueno Los invitamos Porque realmente Es un curso muy interesante Van a ver caballos potros Salvajes Van a ver caballos Con dos meses de doma Van a ver montados Realmente se va a aprender mucho ¿Y desde qué hora? ¿Qué hora es el espectáculo? ¿Cómo es el...? El espectáculo Arranca la actividad A las 8 de la mañana Sí Y hasta que termine Creo que estimamos Porque con los caballos No podemos tener un tiempo estipulado Vamos a tratar de buscar Que aprendan Lo que le estamos tratando de enseñar Y una vez que terminemos Finalizaremos Pero estimamos Que hasta las 16, 17 horas ¿Sí? Va a haber un almuerzo Ahí en el Hípico Así que realmente Va a estar muy bueno Nos pueden buscar En las redes sociales Para... Porque estamos pidiendo Que reserven cupos Por el tema Que hay mucha gente Averiguando Sí, sí Hay mucha gente reservando Y bueno Vi que ahí en las redes sociales Están... No sé si irá Adolfito Cambiazo Están convocando A muchas personalidades Ahí anda Ahí anda Adolfo La verdad que... Para nosotros sería un honor Que venga Dado que, bueno Es un... Un referente Un referente muy importante De nuestro país Y si no es el mejor deportista argentino Pega en el palo Pega en el palo En lo que hay En lo que hay De ser el deportista más exitoso De la Argentina Más exitoso Una habilidad increíble Y la verdad sería un honor Como dice Marcelo Y la invitación Le llegó Contestó Que sería un placer Poder venir Y bueno Lo estaremos esperando Muy contento Muy alegre Y bueno Sería un honor Contar con su presencia Bueno Matías Si querés recordar Bueno Entonces el 11 de junio El Club Hípico Argentino Este encuentro de domadores Las redes sociales Cómo encontrarlos Cómo Aparte del evento en sí Dónde ustedes están Y para vincularnos Durante todo el año Con el tema de los caballos Bárbaro Sí, sí Bueno Muchas gracias nuevamente Por la oportunidad Nos pueden buscar En encuentro de domadores En Facebook O en Instagram También como En encuentro de domadores Y en Club Ecus Que es el hípico Nuestro En Pilar Y voy a dejar un teléfono Por si quieren contactarse Que es 011 15 69 35 07 26 011 15 69 35 07 26 Y ahí pueden mandar mensajes Preguntándonos Para informarse más Así que bienvenido sea Bueno Allí estaremos Entonces el 11 de junio En el Club Hípico Argentino Para ver esta muestra Para ver de qué se trata la doma Para ver este vínculo Con los caballos Y bueno Quiero agradecer tu presencia Matías Tu presencia Marcelo Agradecidos nosotros Por la invitación Muchas gracias Y bueno Esperamos verte En el evento Y te vamos a subir a un caballo Ay bueno Me encantaría Al potro Al potro No hay límite de edad Para aprender ¿No? No Esto es como todo No hay límite de edad Para aprender No, no Obviamente Siendo más joven Se arranca desde un lado Pero lo bueno Es que no No hay límite de edad Y pueden aprender todos Y como te digo Lo lindo de esto Es que nunca se deja aprender Siempre hay cosas Por las cuales podemos Seguir tratando de aprender Bueno Lo bueno también Hay que ir con idea De no tenerle miedo No Al caballo no hay que tenerle miedo Exactamente El caballo miedo Lo huele Y eso transmite inseguridad Y les transmite inseguridad a ellos Claro Así que eso es Eso es algo importante Ir con la idea De que si se puede Eso no Si no es lo más importante Estamos ahí Pero si Si es muy importante Muy importante Yo les deseo muchos éxitos Veo que tienen Que son dos apasionados Del campo Dos apasionados De los caballos Así que seguro Que este evento Va a ser un éxito Y todo lo que sigan haciendo También Así que les deseo lo mejor Muchas gracias Susana Muchísimas gracias No, gracias a los dos No, gracias a los dos